Y se llegó a la foto oficial de los sonidos, el sábado, Antonio Yordo, Antonio Jardón. Hoy nos acompaña la gente de nada más y nada menos de la trifle w audimix.com Le deseamos un sincero saludo, desde esa cabina de sonidos, de gran mente que estamos felices, contentos, donde nosotros se están acompañando mi compadre, nada más y nada menos, mi compadre, el famosísimo Rafita González, la gente desde el barrio Bravo de Tepito, que gusto que se presentes en esa plaza especial. Bueno, vamos haciendo música, ya los hemos checado.